A pesar de que llegó ganando un título rápidamente con la Supercopa de Europa, Kylian Mbappé ha tenido un arranque lento con el equipo del Real Madrid. No es el Kylian Mbappé desequilibrante del 2022, tampoco del 2023 que lo veíamos volando por las bandas, meterse como la espuma hacia el área y definiendo como los dioses frente a cualquier portería. Ahí está entonces el delantero francés que llegó por muchos millones de euros y como la figura bomba del mercado de verano a las filas de la Casa Blanca allá en Madrid y que la verdad es que es cierto, van pocos partidos entre Liga y Supercopa de Europa, etc. Pero la realidad es que para un jugador del calibre de Kylian Mbappé realmente va lento lo que viene siendo el arranque debut, como usted guste llamarlo, de este delantero galo que se espera mucho más de él y que actualmente le ha faltado bastante como para poder ganarse a la afición del Madrid, del Santiago Bernabéu, ganarse por supuesto un lugar en el once titular. Y lo decimos porque, repetimos, el calibre del jugador de Kylian Mbappé debe estar muy pero muy alto, las expectativas son altas y cualquier bajón de nivel de este hombre realmente empieza a poner en duda si acertaron en traerlo o no, si debe ser titular o no, porque independientemente si se llama Kylian Mbappé o si se llame Juan Pérez, debe rendir en la cancha al 300 o 500% porque pagaron demasiado, demasiado en la directiva del Real Madrid y por supuesto vamos a ver entonces si esos pagos que hizo la directiva encabezada por Florentino Pérez empieza a rendir frutos más adelante.